El hecho, ¿por qué no hay vecinos allí protestando que son los damnificados? Ustedes no son los damnificados allí, si bien tienen todo el derecho de protestar y luchar por los derechos de los demás. ¡A cruzar los dedos! Yo te lo voy a explicar, digamos, si nosotros tenemos todo el derecho de protestar, el sentido de la pregunta que usted me hace no lo termino de entender. Porque se va a dar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Ah, pero yo le voy a cortar igual. Si estuvieran los vecinos allí serían los afectados, que son los afectados de las asimilaciones. Lo que tienen el agua en sus casas son los vecinos. No son ustedes, entonces llama la atención eso. Cuando hay una protesta vecinal, ¿no va a dejar hablar o va a hablar usted solo? Estoy argumentando yo para hacerle la pregunta. Cuando yo termino, usted contesta. ¿Te quedó claro? ¿Pudieron hablar con los empleados que trabajan en el shopping respecto de sus fuentes de trabajo? Ojito, ¿eh? ¿Pero usted qué quiere? ¿Que una persona que está asalariada con una empresa salga por la televisión a decir que está indignada con que el shopping inunde? Eso no va a suceder, porque la gente cuida su puesto de trabajo. Pero no es argumento, mire, ese argumento de los puestos de trabajo también es un argumento que usan los talleristas en los talleres clandestinos, ¿eh? No, a ver, 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 el tema de lo que ahora va a decir que nosotros tenemos argumentaciones neoliberales, que no defendemos la... No, no es así. No hay ninguna intencionalidad en la pregunta, no hay ningún conflicto ideológico, nada. Nada, nada, no, usted tenga cuidado también con lo que dice, porque usted no se está haciendo ahora solo las imputaciones que no le corresponden. Nosotros le estamos dando un micrófono para que usted pueda difundir sus ideas y sus reclamos. Digo que las mujeres siempre tienen razón. Eso no es algo de mi personalidad. Les pido disculpas, yo prendió. Ahora, sí, sí, bueno, pero usted me está insultando. No, mire, desde el primer momento que empezó la nota con esto y con nosotros dos, usted nos está agrediendo respecto de nuestras posiciones. Nosotros le estamos dando, no tenemos ninguna, ninguna discusión tomada. Estamos a favor de la gente que tiene derecho a ser informada. Entonces no nos agreda, no nos ataque gratuitamente porque no es el momento. Se pudrió todo.